Hola, muy buenas tardes. Iniciamos nuestro recorrido en el barrio Primero de Mayo, contándoles que por más de 36 años, la comunidad de Puente Pastrana estuvo esperando la pavimentación de su principal vía. La administración anterior del ingeniero Carlos Contreras hizo realidad el sueño de sus habitantes. Yo como juntación comunal me tomé la amabilidad de decirle a la administración pasada con el alcalde Carlos Contreras para poder que esa calle se diera a flote y se le diera vía. No, pues ya ha cambiado y ha mejorado porque la calidad de vida, se le mejoran las viviendas, ya anteriormente nadie pasaba por ahí y nadie se le medía a comprar una casa por ese sector porque el estado de la vía. Y ahora que ya encontraron la vía en buen estado, pues ya a lo menos ya la gente es gustosa, la gente que han venido a otro lado, que han tenido tiempo, que no han venido aquí a Barranca, ya han pasado y se han llevado la dicha de que han encontrado una vía nueva. Eso fue a punta de Sancocho, bazares, se hicieron gestiones con varias entidades, tuvimos el apoyo del ejército, tuvimos la misma administración municipal también aportó porque nos encontramos sin un recurso, comenzamos desde cero porque nos tocó conseguir una cantidad de 11 millones y pico para poder obtener esa vía hoy en día que la tenemos pavimentada. Claro, es muy bueno porque de verdad que, por ejemplo, para nosotros los discapacitados es muy difícil para coger para todo, para el comercio. Aquí ya se encuentran bancos, cerquita, mucho comercio se ve para estos lados norovidentales. Pero los habitantes del barrio Primero de Mayo han tenido que incrementar la compra de candados para protegerse de los ladrones que inescrupulosamente se están hurtando los medidores para el control del servicio de agua potable. La inseguridad primó esta vez con el robo en los contadores de los habitantes en el barrio Primero de Mayo. Alarmado con la delincuencia que hay aquí, vea, aquí robando contadores a todas las casas y no hay solución de ninguna especie. Su incomodidad no solo está en el peligro que enfrentan, sino en la situación que no tenían prevista en las cuentas del hogar, donde ahora tienen que comprar un nuevo medidor. No es que a todo mundo nos perjudican con el robo de los contadores, porque le explican a uno, le quitan el contador a uno y fuera de eso tienen que pagar para que lo pongan y todo eso. Es un perjuicio que nos hacen a todo mundo. Como aquí no hay policía ni nada para que cuiden ni nada, y siempre lo hacen en las madrugadas. El aumento de la delincuencia tiene preocupados a quienes habitan el sector y la ausencia de las autoridades se refleja cuando sus habitantes tuvieron que aumentar la compra en candados para poder proteger sus bienes. Ya eso ya lo saben las fuerzas de seguridad, ya tomaron cartas sobre eso y ya se está como viendo un cambio, se está viendo como algo la tranquilidad en nuestro barrio. Este barrio que ha tenido el privilegio de emprender desarrollo, hoy está siendo perseguido por el flagelo de la delincuencia y quienes se aprovechan de la bonanza comercial del sector, al parecer son la población juvenil. Oye, no, 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 no la abrace así. Ey. Y en la polideportiva del barrio Primero de Mayo encontramos a Jesús Salgado, un hombre de 69 años que da vida a los animales más representativos de la región, esta vez lo hace en madera. La precisión para tallar la madera lo convirtió en un experto del arte para dar vida a los animales más peligrosos y exóticos que existen en el mundo. Jesús Salgado practica este tallaje hace más de 15 años. Inició esta industria en Bogotá cuando tomaba el hielo y le daba forma a las aves. A ver, como yo en esa época trabajaba lo que eran las figuras en hielo, entonces trabajé muchas figuras en hielo para poder, digamos, para los banquetes. Entonces, de ahí nació la idea, digamos, trabajando el hielo, yo dije, no, pues ya no voy a traer más hielo, voy a seguir trabajando la madera. Su constancia lo hizo merecedor de portar el título de creador y logró convertirse en uno de los personajes simbólicos por esculpir la madera sin ninguna guía. Dejó atrás los esquemas que le interrumpieron jugar con la creatividad y así demostrar que la imaginación era suficiente para generar vida a sus personajes. Y así fue que, digamos, me hice por lo menos el cocodrilo ese que está allá, lo hice y lo coloqué y me voy a dejarlo ahí, me cuento para que la gente lo mire y se dedique a mirarlo ahí. Y otras figuras que he hecho más para, y se han vendido. Del éxito que le han brindado sus estrellas convertidas ahora en animales. Lo que eran cisnes, caballitos de mar, pescados, delfines y todas las figuritas así, ¿no? Quedaban con lo que se estaba haciendo. Sentado en una humilde banca y con la experiencia necesaria para que sus generaciones sigan los pasos adquiridos a través del arte de madera, este hombre de 69 años, pensionado de Ecopetrol, ahora dedica su tiempo libre a la innovación de figuras artísticas que decoran los rincones de un centro deportivo en el barrio más codiciado por los barranqueños, el primero de mayo. Bueno, y esta fue la información que teníamos registrada para presentarles a ustedes en el día de hoy, aquí desde el barrio primero de mayo. Y queremos invitar a todos los televidentes para que nos escriban en nuestro correo electrónico que aparece en pantalla y la motoreporterá Telepetróleo estará en sus comunidades. A todos ustedes, muchísimas gracias y que pasen feliz tarde. Chao.